Música Déjame soñar con ti, déjame llorar con ti Y si pones algo mía, me obligas a ser feliz No me cuides la esperanza, de algo que pude reír Déjame llegar al cielo, déjame creer de ti Déjame, déjame llegar al cielo Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero colgarte mis penas, la razón de mi existir Déjame, en el mundo de mis sueños Déjame ver, hay una historia sin ti No te grito que te amo, no me lo puedes prohibir Si despierto y corte y vuelvo, me pondré a llorar por ti Música Déjame, déjame llegar al cielo Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero colgarte mis penas, la razón de mi existir Déjame, déjame, hay una historia sin ti No te grito que te amo, no me lo puedes prohibir Si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti Música